Hace unos días, hace unos días se acaba de entregar el Oscar, el Oscar por la mejor actuación. Esto se lo dedicamos, ¿para quién? Para aquellas que hacen su mejor actuación diciendo te amo, te necesito, eres todo para mí, nunca, nunca te voy a engañar, siempre vas a vivir para mí. Ok, para ustedes niñas, esta noche, hoy una novedad. ¡Vámonos a bailar toda la banda! ¡Que se vaya hasta Pueblita, sí señor! Se lo dedicamos al más sabroso. ¡Vámonos Ricky! ¡Y toda su banda por gran! ¡Vámonos a bailar toda la banda! ¡Escucha el sabor! ¡Para mi chamaco el Elvis y mi chamaco el niño cómodo! ¡Súbele! ¡Oye! ¡Escucha el sabor! ¡Escucha el sabor! ¡Escucha el sabor! ¡Vámonos a bailar toda la banda! ¡Vámonos a bailar toda la banda! ¡Vámonos a bailar toda la banda! ¡Y ya no me extrañas! ¡No! ¡Tus trampas de mujer! ¡¿Cómo se llama?! Una novela tan difícil de ver Hoy nace un éxito Escúchala Es que Para publicizarse el ratón esa noche Los de amor Oye, ¿qué es ahora? Esa para la insoportable fuerza Sí, María Llamaó Son al norte de T-Mayor Lloraba de dolor Yo como actor Fui un renejo Tú como actriz Tú como actriz Eres lo máximo Máximo Te fuiste bien Por tanto tiempo Yo te creí En tu papel Fuiste única ¿Cómo se llama, señor? Solamente Te aplaudí ¿Cómo se llama, señor? El perdedor Fui yo Por tu alguien La neta Un peor Toda la banda Están amigos Son restaurita Ariel Iglesia Y la princesita La amiga Melisa Patroncito 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 ¿Quién es el patroncito? Escucha mis tambores Que suelen los amores Para la organización Diablos locos Desde la colonia La puerta De Patroncito Hidalgo Súbele pareja Aza para los regues carpinteros Má como chica La pinche niña Los niños sin rumbo En la cocina Má como chica Aza para el S6-8 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 Vámonos a la chingada Escucha Oye que pinche sabor Má como chica Aza para toda la organización Brades Aza para Jomas Omar La miestra La banda Esa la cocina S7-8 Nunca supiste Mis ternuras Comprendo Aza para toda la banda Arcángeles Para Román y el Galato Tus trampas de mujer Una novela tan difícil de contar Una novela tan difícil Escribimos Capitán Vámonos a Zayua Malifornia Parames Carnadas Estrella Y Marisul Llorando De parte de Lucero Yo como actor Fui pésimo Yo como actriz Lo máximo Fingiste bien Escucha Y te amo Sabes una cosa Mi amor La neta El único Perdedor Voy yo Porque aún te amo Y cae la chingada Escúchala Patroncito ¿Qué pasó papi? Escucha mis tambores Que sonen mis tambores Paso para ti Sandrita Te amo Con todo mi corazón La parte de Luchamaco Chávez Toda con Hermenía Con Hermenía Carnero Chiquito Un minuto Deversal Chichón Coneco Sergio Para Miguelito Para Miguelito Tiempo Para Clau Sónica Para Balín Oye mira que sabor 7 por 321 Como los Cherokee Ninguno Desde la militar Oriente Una novela tan romántica y tan cruel Una novela tan romántica y tan cruel Que descrita con mis lágrimas que ser Más no me extraña Mi destino así es Así es y así será Yo como actor Fui pésimo Yo como actriz Lo máximo Fingiste bien Pasado para la DMC Estoy bien Pasado para los remontosos Chicos de la noche Angelina Sobrega En tu papel Fuiste única Solamente Te aplaudo El perdedor Fui yo Por tan rompeado Ya se va Ya se va Grupo Con pie de